bienvenidos una vez más al príncipe de persia vamos a seguir le vamos a conocer a mi corrupto favorito cuál fue este no ok como ya habrán visto en el título el corrupto se llama el cazador y ahora conocemos al cazador mano de tijera creo que debemos sanar más tierras antes de volver a regresar el templo para salvarlo aquí y comenzar aquí el capítulo o digamos la descripción de la puerta del rey da entrada a la fortaleza que defendía la ciudad debería ser un lugar seguro pero sólo sirve contra los humanos no contra ariman más en serio no me das información del cazador muy interesante y vamos allá hacia las cosas gigantes con parecen molinos con alas así le gustan esas cosas que ya no recuerdo cómo se activan son pequeños arbolitos misteriosos no llegué ok no sé qué fue eso pero algo intentó hacer que por cierto que hubo un pequeño error cuando terminé de grabar el capítulo pasado me salí y en vez de de guardarlo sólo me salí así entonces se quedó el auto guardado entonces se perdió todo el avance de las semillas que había hecho en el terreno fértil y las ligeras conversaciones con el y que sí que vamos un poquito atrás en las conversaciones pero ya recupere todas las semillas de hecho vamos adelante las conversaciones creo que tengo de repuesto si quieres hay por aquí algo para comer tengo hambre y ya veremos si puedo recuperar esas conversaciones perdidas qué 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 pasa ahí no falla me gustaría saber más sobre la dama que me metió en este lío tendrás que aprender el idioma de los borricos no habría sido mejor hacerle caso a mi madre los borricos no llegó verdad mal salto no me fijé que había una argolla por socorro otra vez venga si llegas ahí está pero que te cuesta un trabajo sale aquí debe de poderse platicar con ella no en esta zona más libre hay alguien esperándote todo un mundo lleno de gente alguien que te importe en especial yo solo confío en mí mismo no te sientes muy solo sin confiar en nadie cuando te fías de alguien siempre acaba fallándote tú no me has fallado a mí aún no date tiempo háblame de tu familia no tengo familia al menos venías de algún lugar sí y me dirijo a otro distinto ¿quieres jugar a algo? ok vamos a buscar lo del juego con el mundo a punto de acabarse me propones un juego? así moriremos felices ¿en qué consiste el juego? yo veo algo y tú tienes que adivinar qué es ¿y cómo lo adivino? pues adivinando ¿hierva? no ¿piedra? no este juego es estúpido ¿te rindes? no camino no esto es imposible resulta más fácil si jugamos siguiendo las reglas ¿pero hay reglas? sí te digo la primera letra ¿por qué no lo has hecho? porque no me has dado tiempo ¿podemos llegar al terreno fértil? no ¿todavía sigues con el juego? sí tierra bien, acertaste te toca a ti vamos, te toca ¿para qué? en fin C corrupción sí ¿podemos irnos? C tierra otra vez eh, lo has pillado ¿has vuelto a elegir tierra? no, lo que digo es que has pillado las reglas gracias son tan complicadas que no sabía si las había entendido P ¿piedra? no ¿pañuelo? no ¿pie? pues... no me rindo es pronto para rendirse pues me rindo perverso seguidor de Ariman ¿cómo es que en tus viajes por mar nadie te tiró por la bordo? je pero sigues jugando je guantelete sí ¿y si lo ponemos un poco más difícil? ¿quieres que tu mierda apague una prenda? no ¿sabes? empiezo a entender por qué te gusta este sitio me gusta más el aspecto de este lugar aquí se puede respirar de verdad hierba suave no hay nada intentando matarnos chst ¿oyes algo? je nada es estupendo dios monstruos mujeres locas ¿qué diferencia hay? ese es un comentario en tanto sexista y posiblemente especista pobres monstruos ¿por qué? ¿que no han jugado a Undertale? ellos también tienen sentimientos este lugar está lleno de polvo uy ¿qué pasa ahí? creo que se estaba renderizando algo grande algo bastante grande ok una vez actualizadas nuestras pláticas con el Ica avancemos y conozcamos a mi corrupto favorito utilizo mucho el salto doble porque me ayuda a saltarme pedazos sube oh ahí viene tin 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 creo que con este capítulo podemos conseguir el segundo poder entramos en la ciudadela si los corruptos vuelven a sus puestos el cazador estará aquí mira la corrupción me quiere alcanzar presiento que no estamos solos cuando lleguemos al terreno fértil estaremos a salvo así ¿puedes ver al cazador? no te preocupes por él debemos subir al tejado de esa torre si vendiera mi alma querría mucho más como 20 burras cargadas el terreno fértil está encima de esa torre ¿podemos llegar hasta allí? si en tal caso vamos a subir a esa torre ok por aquí no se puede entonces por aquí llegaste, llegaste música buena por eso me gusta la zona del cazador siento que es el el mejor de los corruptos porque es el que mejor pelea es el que tiene la mejor zona es el más desgraciado de todos oh ya lo oí tiene gran música y no sé si me gustan en general las interacciones que tiene con el supuesto principio la concubina es más con el Ica y como que me el Ica no es un personaje que me agrande mucho pero we va a tener que gustarme todo venga comienza vamos el cazador aparece te estoy esperando desde hace rato salto hacia el otro lado dale, le doy la vuelta completa bueno, comienza saltan y vayas uy, otro rojido del cazador ¿para arriba? sí ah, pero no llegué jaja ok aquí estamos ahí está el desgraciado estaremos bien o sea, me gusta su diseño se ve como literalmente como un depredador ah, desgraciado hasta ves tú pero yo sigo venciendo nada nada pasa el Ica otra vez y muere venga ¿estás bien? ¿estás bien? tú tranquila tal vez no tanto uuuh tanto amigo hace falta fuerza maravilloso allá voy no quería hacer un combo no quería hacer un combo tan elaborado pero me está muerto adiós vete maldito polvo polvo ruinas escomodo todo esto no vale ni una moneda de plata creo que ocultas más de lo que se ve a simple vista bueno, creo que tendrás que recurrir a tu imaginación ruinas vacías, tierras desiertas es un lugar fantasmal ok recuperemos el terreno fértil recolectemos unas pequeñas semillas de oro y dejaremos el capítulo por ahí uy ese no fui yo ok oye, es normal que esto te deje siempre tan débil no lo sé es la primera vez que expulso el mal de Alemán claro que nada es la cuarta vez que lo haces no vengas con esas tonterías ah, sí, puertitas y arriba está uno de los poderes que más me gusta ay dios ok ¿para qué son esas vainas? no me lleven a ningún lado mmm ah, ya sé para qué son para conseguir esas semillas mi pregunta es ¿tengo que hacerlo dos veces? ¿te parece que sí? oh, genial tal vez no ¿embajo? bien veamos si puedo apuntar para el poder en este capítulo así que nos tragaremos eso de la recolección de semillas salto doble y vemos si aquí arriba podemos tener alguna pequeña práctica con el hijo no voy a olvidar esto en mi vida ¿buscamos más semillas de luz? pues parece que no hay nuevos diálogos de momento en algún momento se repetirán algunos ¿qué, qué? este era asalto doble ay, era asalto bien hecho ya uy piña caída de FPS ah ya estaba renderizando esto ven, otra pelea vamos a hacer magia espérale muere es birra de Builderiman parece que no hay más semillas por aquí porque ya se ve estoy muy muerto, ¿verdad? tal vez no eso suele pasar mantén los ojos abiertos ¿por qué estás tan nervioso? no estoy nervioso pero me escama que este lugar parezca tan tranquilo este lugar es más raro que ver un paraguas en un desierto ¿dónde verías un paraguas en un desierto? ¿en qué desierto alguien traería un paraguas? esa es la mejor pregunta ok, por aquí ya no hay más semillas porque esto ya está corrupto así que sigamos así atrás por allá a veces es bueno darse vueltas porque luego encuentro semillas que no veías en un ángulo normal en algún momento en algún momento me dedicaré a recolectar las semillas que me falten por ahí tómale, tómale, tómale bien ok, este lado está hecho vamos al siguiente lo que les digo me gustan estas son las de las que más me gustan porque se ve menos cavernosa destruida menos fea en general como que le pusieron mucha dedicación al al cazador porque en teoría iba a ser el enemigo número uno del del príncipe se supone que iban a tener una historia ellos dos pero este juego tuvo muchos bueno, le quitaron muchas cosas y esa semilla porque no la he tomado qué rayos bueno, ahora de dar vueltas uy lo que no me gusta de esto es que a fuerza tengo que tocar yo la semilla sinólica tendré que ir por aquí espero no tener que dar toda la vuelta en mano al menos hay una semilla por aquí uy pues no la hubo vamos a regresar avanza el príncipe que no eres príncipe pero si eres príncipe lo que digo se supone que este juego iba a tener muchísima más historia de lo que tiene pero así mucha porque pensaban básicamente hacer un un reboot de la franquicia pero no sé como que este juego no lo pensaron bien hay otra más porque tenía muchas cosas que quitaron y luego pues el juego se siente un tanto otra vez vacío por así decirlo entonces pues a la gente no le gustó tanto este juego digo está mucho más bonito y y haces más cosas acrobáticas y todo lo que tú me digas pero no sé no gustó así de simple y bueno creo que lo voy a dejar por aquí para que esto no se alargue y ya yo me tragaré las semillas de de luz en solitario uy así que nos vemos en el próximo capítulo ya saben como siempre aquí estarán apareciendo cosas de este lado y una cosa de este lado nos vemos en el siguiente capítulo corte chau